Fejube de La Paz anuncia que recibirá a los marchistas cocaleros. Jorge Paredes, presidente de una de las juntas vecinales de La Paz, anunció que recibirán a la marcha de cocaleros que prevé llegar al sede de gobierno el jueves, exigiendo el cierre del mercado paralelo y convocan a todos los paseños a sumarse con alimentos y medicamentos para la atención de los marchistas. Además, además, exigirán a los productores de hoja de coca realizar sus protestas en puertas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y no así, en las zonas de Villa Fátima y Villa El Carmen. Queremos convocar también a toda la población porque el día jueves está llegando a Depcoca, los compañeros de los yungas donde están viniendo, niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, y le pedimos la solidaridad del pueblo paseño para recibirlos el día de mañana, tal vez con víveres porque están bastante agotados. Y pedimos también a los médicos que vengan acá porque muy posiblemente lleguen enfermos, cansados, y yo creo que se necesita la atención médica para eso. En ese entendido es que la Federación de Juntas Vecinales el día jueves va a dar su recibimiento dotando de víveres para los compañeros yungueños. Y queremos aprovechar este momento también de la misma manera, pedir que la zona Villa El Carmen no sea un campo de enfrentamiento ni un campo de guerra. En ese entendido le pedimos a los hermanos yungueños, donde ellos tienen que hacer los bloqueos necesarios, tiene que ser aquí en el Ministerio Rural de Tiedras, donde son los responsables que no están aplicando la ley general que es la 906. En ese entendido la Federación de Juntas Vecinales da su pleno de espalda y solidario a estos hermanos yungueños. Juntas Vecinales